El alcalde Edwin Montes decretó el pasado sábado la urgencia manifiesta, a razón del aumento exponencial de los casos de COVID-19 en el municipio. Una de las razones que argumenta el mandatario local para la toma de esta decisión fueron los casos del virus que se han presentado en funcionarios de la Administración Municipal. Los que llegaron de la Administración positivos, bueno, puntualmente era porque se les había hecho con la prueba en tanto tenían contacto permanente con la gente. Se presenta que llegaron cinco casos de siete. ¿Esto qué hace? Pues que se prenda una alarma inmediatamente en la alcaldía porque finalmente pues todos los días atendemos gente, todos los días estamos con cantidad de actividades. Entonces, este ascenso fuerte de casos positivos más el foco que se da en la alcaldía me obliga a tener y a tomar medidas. Una de ellas por la cual decidí fue entonces decretar la urgencia manifiesta, que es muy diferente a la calamidad pública, que es otra figura que también se decreta en ciertos casos. Esta de urgencia manifiesta básicamente en qué consiste? En que yo pueda tener las herramientas para atacar de manera más eficiente lo que está ocurriendo con la pandemia. Por ejemplo, que nos tocó de manera urgente pues contratar por ejemplo elementos de bioseguridad porque se nos acabó por causa pues de que hay mucha gente enferma. Entonces, yo puedo hacer este contrato y atacar entonces como tal la situación pues que se está presentando. Básicamente es por eso tener esa herramienta de la urgencia para poder contratar de manera más eficiente los daños ocasionados por el COVID-19. Pues obviamente se genera mucha cosa. En principio para la gente que supusieron que era que iba a cerrar nuevamente todo el municipio no es así y no va a ser así porque eso sería pues una debacle económica. La gente viene sufriendo ya mucho, llevan cuatro meses digamos lo va a hacer coloquialmente llevando el bulto por cuestiones de que no se ha vendido casi nada. Otra de las medidas adoptadas por la administración municipal fue el suspender por 10 días la atención al público en la alcaldía y sus demás sedes administrativas. Esta suspensión va desde el 27 de julio hasta el 10 de agosto. Esa urgencia manifiesta es básicamente por eso. Es una cosa pública, o sea, todo contrato que yo haga con base en este decreto. Puede ser de conocimiento de cualquier ciudadano. No es sino que se meten a la página de la Contraloría o al SECOP o al municipio y van a ver qué contrato se hicieron, cómo se hicieron, con quién, por qué valor. No es como muchos dijeron esta semana que era para yo, que era para contratar a diestra de siniestra, que a dedo, que para robar. Nada de eso. Es para simplemente atacar de mejor forma, más eficiente, pero lo que pueda ocasionar o lo que está ocasionando el COVID-19 en San Juan, que está creciendo muchísimo. Pero es público, cualquiera puede ver y es más, invito a los sanzoneños a que revisen, a que hagan mayoría, a que observen cada cosa que hagamos en términos de contratación para nuestro municipio. Aquí se trata de cuidar la poquita plata que hay, de invertirla bien y sobre todo pues de atacar en buena hora, a buena hora, los efectos pues por supuesto que pueda ocasionar el COVID y lo que podamos hacer de manera unida. Con respecto a los casos positivos que se han presentado en funcionarios de la Administración Municipal, estos, según el alcalde, son asintomáticos. Hubo cinco casos. Por prevención decidí entonces temporalmente, por lo menos por una semana, cerrar la atención al público. No quiere decir que los funcionarios no estén trabajando, están trabajando desde la casa o a puerta cerrada, porque igual hay que seguir haciendo las actividades. Lo que se cerró fue la atención al público por prevención, porque yo no puedo permitir que si ya hay casos positivos de funcionarios, se siga atendiendo gente que de pronto se riegue pues en mayor medida el virus, no puede hacer eso, hay que ser responsable. Entonces fue por eso, pues yo espero que pare ahí. Hay una cosa muy particular y es que la mayoría de casos en sus zonas hasta ahora, incluyendo los de la Administración, son todos asintomáticos. No hay ninguno que haya tenido entonces ninguna clase de síntoma grave, ni que haya tenido que ir al hospital, ni que haya tenido que ir mucho menos a cuidados intensivos, afortunadamente. El Decreto 097, que hace referencia a la declaratoria de la urgencia manifiesta, rige desde el pasado 25 de julio.